El listado corresponde a los que se aprobaron. Autoridades de la Secretaría de Educación informaron que a partir de este día se reanudó con el proceso de concursos para plazas magisteriales que había sido suspendido a finales de noviembre de 2017 en el que se inscribieron más de 16.000 docentes para 7.383 plazas. La primera etapa, o sea, la evaluación a través de la prueba de aptitudes y competencias básicas no se van a reflejar los resultados en una calificación, sino únicamente como aprobados o no aprobados. Esto, como les explicaba anteriormente, debido a que hubo que recalcular todas las calificaciones con base en la nueva media de dificultad de cada una de las 105 pruebas. La titular en los despachos de educación explicó que se continuará con la etapa de valoración porcentual de los antecedentes académicos profesionales personales de cada concursante por parte de las juntas de selección. Para el día miércoles deben de realizarse las entrevistas semiestructuradas, que las haremos en línea y que generará automáticamente el programa, las calificaciones de esas entrevistas semiestructuradas. Y el día jueves, únicamente para los participantes, para función de directiva docente y técnico-pedagógica, tienen una prueba final que es la prueba psicométrica, que se realizará por parte de personal especializado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en cada una de las sedes departamentales. Por su parte, la dirigencia magisterial ha cuestionado en muchas ocasiones el concurso, tanto el procedimiento como las medidas tomadas para evaluar a los docentes que aspiran para optar a una plaza en el gobierno. Eso es lo triste, que evalúen a un docente con esa matemática que no es la que aprendió en las escuelas y que no es la que aprendió en las universidades. Y eso es lo que lleva, que al profesor se le quite una oportunidad de trabajar. Pero el gobierno puede realizar un nuevo concurso, puede darle la oportunidad, pero lo mejor sería que nuestros pedagogos, la gente nuestra, que hay muchísimos profesionales de catadura moral y bien preparados en el país para que desarrollen ellos, realicen el examen. Pero las autoridades educativas garantizan y certifican la transparencia el proceso que finalizará, según la programación, el próximo viernes 26 de enero con la publicación de los listados de los docentes elegibles. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Denis Salgado.